hola amigos de madera reclamada hoy vamos con un nuevo vídeo blog no sé cómo se llama esta cuestión pero bueno este como quieran decirle es un poco cuando cuento de que ando que quiero hacer el futuro y esas cosas es como una charla más personal con todos ustedes donde no hago mucho más que hablar si no te gusta este tipo de vídeo seguí para otro no pasa nada todo bien a mí me gusta hacerlos y por eso los hago bueno estuve un par de semanas de vacaciones lo habrán notado que bajo el ritmo de vídeos con el que venía últimamente pero bueno necesario para recargar pilas y todo eso aproveché y pude viajar a donde tenía mi antiguo taller me traje algunas herramientas como la sierra de banco que ya la verán en próximos vídeos este el router este maquita que también hace tiempo que tenía ganas de tenerlo por acá me estaba haciendo falta esta antigua lijadora que me la encontré tirada se la había prestado un amigo cuando me fui a españa y no me acordaba y la recuperé está un poco malas condiciones pero ya la limpiaré y la haré andar y le compraré lijas y la la pondré como lijadora de banco como la tenía antes ya haremos vídeo de eso encontré cosas que tenía en el baúl de los recuerdos sin todavía abrir como este cepillo chino no es japonés es chino chino totalmente no porque sea hecho en china sino que el estilo de cepillo es este es chino que ya lo veremos o sea yo lo compré para hacer una prueba me salió muy barato nunca lo probé o sea no lo había abierto todavía ya lo abriré en un próximo vídeo y le daré mi impresión de él ya les digo que lo compré porque era muy barato a recupere esto que para mí era fundamental estaba usando unos tapones de estos de que hay que como son como de una goma no sé y hay que como que para hacerlo así y meterse en el oído súper incómodo y estos son ordinarios pero la verdad que va súper bien tienen como una esponja aquí y esto así acolchadito y la verdad que esto te tapa un montón el ruido y van súper bien y son súper necesarios cuando trabajamos con herramientas eléctricas que otra cosa me conseguí esto que lo venden ahora para el coronavirus como en todos lados por nada esto me salió no sé en un dólar o menos es simplemente una lámina de acetato con el cosito este de plástico y un elástico pero bueno para algunos trabajos como puede ser el disco de cadena de la amoladora para desbastar o cosas que desbasten y que tiren mucha viruta serrín y tal y no lo tengamos controlado no lo podamos pasar por una aspiradora un tubo o eso que nos puede impactar en la cara esto ayuda porque con los con los lentes o gafas o incluso antiparras a veces te pega igual en otros sitios de la cara o se te mete por la nariz o se te mete por la boca así que este tipo de máscara nunca está mal tener una por el taller así que compré un par también me compré como compra esto que es un respirador sobre todo para trabajo de lijar y de cepillar está bueno porque evitamos mucho mucho problema no mucho el polvillo y todo eso que nos puede entrar tiene una serie de válvulas es cómodo para la cara es barato es uno chino no se me salió muy barato viene con estos filtros que son de polvo según dice el fabricante y éste estaba instalado al revés mira menos mal que lo abrí porque tiene un lado que va ahora están los dos iguales vale me compré un respirador creo que es algo importante y cuando trabajamos con estas cosas estamos continuamente respirando este polvillo y tal que se depositan los pulmones puede traer incluso enfermedades obstructivas crónicas es muy recomendable siempre usar tanto implementos auditivos como el que mostré antes como esto como para la vista no todos todos importantes cuidarse como cuidarse las manos que ya hablamos en el vídeo de tips sobre heridas y tal en el taller que más me dio esto de china que lo estaba esperando también es de china pero bueno la calidad bastante buena acá tienen una rama de madera medianamente dura no es súper dura pero que la he estado tallando esto venía de una rama más gruesa la fui simplemente más que nada para practicar agarrarle la la manito esta es un poco grande según para que por ejemplo acá en la cuchara pues me queda o sea la puedo usar pero me queda igual un poco grande digamos este así que bueno pero está bueno voy a empezar a hacer cosas de talla así que vendrá algún vídeo tallando o haciendo cuestiones de estas este porque es algo que me está gustando mezclando yo siempre soy de usar mucho herramientas eléctricas me gustan me ahorran tiempo igual lleva su artesanato y su habilidad el poder manejar correctamente una herramienta eléctrica o sea no estoy hablando de un router cnc donde uno no hace nada simplemente pone el dibujito y el router cnc corta por pasos estoy hablando de repente lo que vamos a ver a continuación que es un dremel o un router o tal esto requiere una destreza una de esto y uno le impone su impronta en el uso de la herramienta es bien distinto entonces permiso que tengo la boca un poco seca voy a tomar un mate vale otra vez como siempre ni dremel ni bosch ni nadie de ese grupo me paga un mango esto me lo compre con mi propio dinero y en realidad bueno ni siquiera me lo compré yo se lo compró mi mujer para su taller de jabones piuque bio si quieren buscarlo en chile comprar jabones artesanales de gran calidad con plantas nativas con valores medicinales y además tiene champús óleo desodorante polvo ventrífico un montón de cosas pueden buscarlo en instagram piuque bio bueno que ella se lo compró como para hacer jaboneras y otras cosas que hacen ellas en su taller y al final decidió no usarlo porque usa otro tipo de cosas así que se lo recompré por menos plata porque a mí sí me encantan estas cosas y bueno esto es esto es una multi herramienta rotativa tienen muchos años en el mercado muchos las conocemos permiten hacer un montón de cosas soy muy usada sobre todo en joyería en talla de cosas pequeñas y tal y a mí me gustó como complemento para lo que les hablaba de este nuevo hobby de la talla no por ejemplo yo aquí esto ya lo tengo en la forma en lo que quiero pues ahora que ya hice la concavedad pues con el dremel puedo ir terminando el detalle de forma mucho más rápida hacer el lijado todo ese tipo de cosas el dremel además lo compraron con este accesorio que es el flexible del dremel que te da mayor libertad porque esto al ser finito y chico uno lo puede usar este digamos con mayor soltura como si fuera una herramienta manual más un lápiz o una cosa así y además como si fuera poco esto ya es demasiado pero bueno con esta base de plunge router de router ofrezadora de columna verdad sería más o menos en español que lo que hace es permitir que sube y baja poder medir profundidad bueno básicamente lo que hacemos con cualquier router de columna no este pero con el dremel que es pequeñito y nos permite hacer un montón de cosas realmente este accesorio es súper útil o sea realmente te lo transforma en un en un router de columna o sea pequeño con sus limitaciones pero igual el dremel es una herramienta que banca muchísimo tiene un motor que por más que no es de super potencia este aguanta muchísimo tiene muchas revoluciones le podemos ajustar la velocidad y bueno ya lo van a ver porque voy a hacer un vídeo exclusivo de este tipo de herramientas no tiene por qué hacer de esta marca pueden comprarla en otras marcas hay miles hay chinas hay compatibles hay todas son más o menos iguales digamos lo que pasa que bueno lo que uno se garantiza comprando una marca esta reconocida es que primero que va a tener un montón de accesorios para ese aparato y segundo que va disponer repuestos servicio técnico y todo ese tipo de cosas y que en general la durabilidad y el control de calidad de ese equipo es mejor es mayor entonces nos garantiza una cierta calidad digamos de esto ahora si no llegamos por tema de plata tal y nos compramos el que vale tres cuatro veces menos igual lo vamos a poder usar todo depende del uso que hagamos de repente no lo puedo tener encendido una hora yo con el gremel he pasado tallando un cartel con otro antiguo que tengo uno que es todo negro no me acuerdo cómo lo es este he pasado tallándome un cartel una hora con el aparato como quien dice encendido prácticamente y trabajando con algunos descansos en el medio normal es porque toma un mate o lo que fuere y la herramienta ni siquiera se calienta o sea realmente está pensada para un uso intensivo entonces ya puede ser a veces un poco la diferencia entre una herramienta cara y de marca y una herramienta no tan y una herramienta no tan cara y no de marca esto que tengo en la oreja es una prueba que estoy haciendo voy a probar grabar el vídeo con el micro este condensador que traen los los cascos el gallo bueno ahí está no lo puedo no lo puedo obviar está cumpliendo su función matinal que es joder y bueno pero después hace que la gallina ponga huevo y todo eso tiene sus ventajas así que nada y eso es un poco en lo que ando así que bueno pienso que el próximo vídeo va a ser sobre gremel voy a ver un poco qué hago si es que el gallo se calla porque la verdad y a otras cosas bueno voy a aprovechar cuando rearme la lijadora de banda para lijar el banco porque a ver lo pinté este color más que nada por un tema visual verdad para que ustedes en los vídeos este tuvieran un contraste pero la verdad que bueno bueno ahora ya no tanto pero la pintura estoy muy arrepentido por el tema de la pintura que elegí que me causa mucha transferencia entonces quiero como hacerle un lijado básico y pasarle por arriba una capita de algo que me lo deje más durito y más y más usable digamos o sea lo puedo usar lo uso igual lo que pasa que a veces me ha tocado este tener que luego lijar una pieza o algo porque la voy a mirar la estaba trabajando y de repente de apoyarla nomás hacer así veo que acá tiene turquesa calypso de la mesa entonces este ese tipo de cosas ya me tiene un poco molesto así que voy a ver cómo lo solucionó después les cuento qué más bueno el router estoy viendo si por altura daría no sé lo quiero instalar este router quiero aprovechar e instalarlo luego me voy a comprar un router de columna más grande por necesidad más que nada de algunos trabajos pero este este es bastante potente ya lo he probado y me ha resultado bien de potencia y entonces quiero instalarlo en forma fija para ver qué puedo hacer con él fijado digamos este tiene bastante facilidad el sistema de este de la altura entonces quiero ver si puedo aprovechar para hacer algo con él con él en forma fija ahora no sé qué le pasó que se trabó no están muchos mucho tiempo tirado tengo que sacarlo todo limpiarlo ajustarlo también pero bueno ahí está hacerle su mantenimiento y estoy sacando la base entonces bueno la idea era ponerlo en el banco pero estoy viendo que me va a alterar un poco por temas de altura y tal así que creo que voy a hacer como una una banqueta para ponerlo encima del banco o una una especie de mesa digamos donde poder montarlo y poder adosarlo a un lado del banco creo que eso es lo que voy a hacer en definitiva tanto con el router como con la caladora en un principio en mi idea del taller mínimo viable y guardable a que les había hablado la idea era hacer un sacado y ahí montar el router la caladora y la sierra circular invertida que yo hice un vídeo hace mucho tiempo que es uno de los vídeos más visto del canal un millón y pico de reproducción estoy súper contento súper alegre y me llena de orgullo y de placer ver que les gusten mis vídeos y que se suscriban al canal y todo eso ya somos más de 32 mil suscriptores en el canal y realmente en mi vida lo pensé que iba a pasar pero bueno pasó y es un vídeo bueno muy básico porque yo lo hablaba en el vídeo para mí no es una buena solución a mí me parece que está bien para comenzar para aprender y para de esto poder armarnos nuestra sierra circular invertida y si no tenemos plata pues ni que hablar y podemos hacer una buena máquina pero yo no hice una buena máquina porque me parecía un gasto de energía y de recursos innecesarios me parecía mejor comprar una máquina no tan cara y por eso compré la Stanley luego me arrepentí un poco la Stanley porque la verdad que la caridad deja bastante que desear y hubiera preferido ahorrar un poco más y comprar una de otra marca no sé una de Wall o una Bosch a ver si tenía mejores resultados pero bueno voy a seguir con la Stanley adelante porque ya la tengo y lo que voy a hacer que lo vamos a hacer antes de fin de año también es adaptarla aquí al banco y empezar a trabajar en arreglar los problemas que tiene como es la guía lateral y la guía de inglete que bueno que yo en la guía de inglete hice un truco y lo ven en el vídeo del unboxing creo que ahí lo expliqué de que era darle vuelta el fiorrito que trae y pierdo simplemente unas marcas que las podés hacer de vuelta del cero y de la inclinación pero ya no baila en la ranura digamos que era algo bastante peligroso incluso diría porque bailaba casi dos milímetros en la ranura con lo cual un ángulo de 60 se te puede transformar en 62 se te puede mover mientras estás cortando o sea no tiene ningún sentido entregar algo así y bueno ya hice mis descargos contrastarles en ese vídeo verdad por hacer un producto que si bien no es de baja calidad yo no podría decir que de baja calidad el motor funciona funciona muy bien corta si se sobrecalienta si se atrapa toda esa parte está muy bien pero la guía la verdad que son lamentables no son de mentira o sea no tendrían que estar puestas porque son peligrosas entonces eso ya es es un tema que no es menor hay que tener unos cuidados árboles calibrar muy bien todo antes de hacer un corte básicamente este igual con el tiempo yo desarrollé algunas formas de ajustar la guía en forma rápida y saber que está bien digamos que teniendo cosas precortadas de los tamaños entonces lo pongo pero mostraré en algún vídeo este como lo hice para la rápida digamos para usar la guía sin tener que ocuparme de solucionar eso bueno esto es todo amigos espero que les haya gustado un nuevo videoblog de madera reclamada mi nombre es Raúl si te gustó el vídeo suscribite si no no lo hagas dale like si no dale like o lo que quieras y si querés comentar que es lo que más me gusta y siempre los leo y les contesto en la medida de lo que puedo muchas gracias por los minutos prestados nos vemos en un próximo vídeo Raúl madera reclamada